Música Ver cantar que me amuraste El profesor de mi vida Dejándome las maridas Y el niño de mi corazón Sabiendo que te quería Que buena mi alegría Y mi sueño abrazador Para mí ya me consuelo Y por eso me cordero Olvidarme de tu amor Cuando voy a mi cotorro Y lo veo desarreglado Todo triste y abandonado Me dan ganas de llorar Me detengo el largo rato Campañando por el trato A poderme dissonar De noche cuando me acuesto No puedo cerrar la puerta Porque dejándola abierta Me hago ilusión que volvés Siempre llevo mi cochito A tomar con matecito Como si estuviera vos Y si viera la castrera Como se pone cabrera Cuando no nos besa los dos Ya no hay Ya no hay en el bulín Aquellos lindos frasquitos Adornados por moñitos Todos de un mismo color Y el espejo se ha bañado Y parece que has llorado Por las fuertes de tu amor La guitarra en el roteo Todavía está colgada Nadie en ella canta nada Y haces tu cuerda vibrar Y la lámpara del cuarto También nos echa sentido Porque solo uno ha querido Y no eches triste a nunca Me encanta que me enamoraste En lo mejor de mi vida Deseándome la alma herida Y el ensino en el corazón Sabiendo que te quería Que podés cambiar lo que iría Y mi sueño no es adorado Para mí ya no hay consuelo Y por eso me encurdeño Olvidarme de tu amor Muchas gracias a ti Muchas gracias por estar siempre Por eso un aplauso Que nos lleve en el alma